Pero por tarde, podrás dejar de amarme, pero nunca olvidarte En todo lo que siento, en todo lo que vean tus ojos Por lo que ves el viento, tendrás que me sentarme ¿Pero por qué haces todas las citas? Pues para ecografía No, pues yo es portugués, no para Ah, ya pues, es portugués, es la dermatóloga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Obras y en el mundo, a donde tú puedas Tratando de olvidarte de mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No brillan más en el sol Desde que tú no estás Yo ahora no estoy Tengo tooia Tengo aịtas Tengo un trato Tengo un trato Tengo un trato Tengo un trato Haciendo un trato Lo voy a colocar por accedaby Bueno, tal parece que este año voy a pasar la Navidad solo en mi casa. Pero, ¿a quién le importa la familia cuando puedo estar acompañado por chiquita? Ay, niña. Saluda.